para ahora con muchísimo gusto escuchar a Angélica Jaramillo aquí en Sin Censura Happy birthday to you Hola amigos Sin Censura soy Angélica Jaramillo disculpen que hoy no me muestre con mi rostro porque estoy en un lugar paradisíaco y no quiero deberás causar envidias no es cierto amigos ahorita no estoy disponible para estar en casita pero solamente quería mandarte un gran abrazo querido Toñito que te la hayas pasado bien sé que ayer fue tu cumpleaños pero pues te digo que ahorita no andamos en casita y te mando muchos muchos abrazos bendiciones que te la hayas pasado bien y un abrazo a todos mis amigos Sin Censura y a seguir adelante con la tarea de romper el cerco informativo y apoyar a este gran canal dejando su like, compartiendo y les mando un gran abrazo a todos Don David un abrazo Don Vicente y sigamos rompiendo el cerco informativo ánimo ánimo y muchas muchas gracias Angélica Jaramillo por tan tan bonitos tan bonito Happy Birthday que me manda aquí en Sin Censura muchas muchas gracias que linda que linda querida Angélica Jaramillo mi corazón y usted también que nos ve que nos escucha que estuvo mandando mensajes hasta super chats se lo agradezco infinitamente infinitamente aquí en Sin Censura pues esperemos que podamos ver a Angélica Jaramillo muy pronto si está en un destino paradisíaco bueno pues que nos comparta ahí una foto un video de cómo está comiéndose tomándose un coco no sé pasándola pasándola bonito y bueno pues vamos a